apreciados amigos qué gusto estar con ustedes hoy bueno quiero hacerles una pregunta ustedes en su casa en su mesita de noche tal vez tendrán una cantidad de libros como estos algunos tal vez sin desempacar listos para leer y siempre con el propósito de que ya los voy a leer mañana lo leo pasado mañana lo leo en algún momento los podré leer tal vez tengas en tu mesita de noche o tal vez los tengas sobre tu escritorio o sobre tu mesa pues bien queridos amigos pues a veces suceden cosas como estas compramos libros porque nos parecieron muy interesantes algún amigo nos los recomendó no lo regaló no lo entregó y nosotros vamos sumando 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 libros y esto es algo maravilloso primero que todo pues te felicito porque en tu cerebro en tu mente en tu ser quieres aprender quieres llevar a tu cerebro a tu vida a tu ser pues conocimiento que nos generan los grandes autores o los autores nobeles que nos han compartido que nosotros decidimos leer y esto es algo muy valioso para empezar pues mi nombre es Nora Beltrán y me encanta estar compartiendo con ustedes ya saben soy la directora del programa de lectura alto rendimiento y ahora pues les quiero comentar algunos consejos les quiero dejar algunas sugerencias para que leer se vuelva muchísimo más agradable y mucho más productivo tú sabías que el 1 por ciento de la población del mundo sólo el 1 por ciento lee a más de mil palabras por minuto la mayoría al 99 por ciento de las personas leen entre 100 y 250 palabras por minuto y bueno tú te imaginas que es leer a 250 palabras por minuto cuánto tiempo te tardarías en leer uno de estos libros pues algunos dicen me puedo tardar un año me puedo tardar un mes me puedo tardar una semana o como me dijo hace poco un joven un joven en uno de nuestros programas decía me gastaba 20 horas antes para leer y bueno a ver cómo es que vamos a poder aprender a leer mucho más rápido pero cuando yo hablo de la velocidad queridos amigos o todos hablan de la velocidad y como que es un sueño leer a más de mil palabras por minuto y ser como un súper dotado y pues no realmente es todo un proceso de preparación todo un proceso de acondicionamiento todo un proceso que lleva un paso a paso y yo diré siempre una perseverancia y una constancia en cada una de las posibilidades o acciones que llevemos en el proceso lector bien pues te voy a hacer unas sugerencias primero que todo para mí para nosotros que es leer pues leer es en verdad llevar a nuestro cerebro vamos a ver una parte que queda aquí atrás de nuestro cerebro que se llama el órgano activado reticular o el sistema activado reticular llevar aquí imágenes y por meses como imágenes sí pues así de una manera muy sencilla les voy a explicar lo siguiente cuando tú lees realmente lo que haces en primera instancia es en el idioma que leas esa palabra ese símbolo que tienes ahí en el libro cualquier palabra vamos a ver vamos a agarrar aquí a bueno si está en inglés mistake o sea error como lo puedes dibujar tu ejemplo vamos a ver aquí cualquier palabra del libro que tiene jürgen cultura cuando tú hablas de la cultura entonces para cada cerebro la palabra cultura tiene una imagen adentro de que está formada adentro que nos dijeron de acuerdo a las a la cultura donde vivimos de acuerdo a la religión que profesemos de acuerdo a la ciencia que sepa de acuerdo lo que te han enseñado para ti la palabra cultura lleva una una imagen particular el error como como tú dibujarías la palabra error como lo harías entonces aquí tomando unas palabras unas palabras de estos libros que tengo yo por aquí por ejemplo dice soy dueño 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 que es ser dueño como es que en tu cerebro esa palabra se vuelve una imagen entonces fíjense que el tema de la lectura que ahorita en este momento pues qué maravilla que se nos ha despertado en hispanoamérica como esa fiebre esa ese anhelo de estar leyendo y aprendiendo de grandes autores pues se habla de velocidad y se habla de niveles de comprensión y hay que tener en cuenta algo muy importante que a más de la velocidad y las y la comprensión también es muy importante que se maneja algo que nosotros llamamos y que yo llamo la capacidad de procesar más rápidamente a nivel cerebral es como que tú actualices la biocomputadora que tú eres para que tú realmente puedas ingresar la información que quieras entonces ahí les voy a dar unos consejos que puedan ser útiles para que tú finalmente puedas ir leyendo todos estos libros o todos los más que tengas por allá y tú puedas decir ok finalmente ya lo leí muy bien entonces queridos amigos aquí va el primer la primera parte que les quiero compartir primero que todo es un tema que llamamos la preparación para para la lectura por favor tengan en cuenta lo siguiente cuando tú vas a leer de verdad si es importante que estés sentado nada de leer cuando estás en la cama aunque tú pienses que es el único momento que tengas para hacerlo eres más productivo cuando tú estás en una posición donde tus pies tocan el piso y tu espalda está muy recta y aquí hay otro punto que te quiero compartir es importante que nunca lea sobre plano o sea que el libro no quede abajo así de manera plana sino que tú tú tengas un atril que si no tienes un atril donde se esté haciendo un ángulo entre 27 y 45 grados pues nosotros decimos algo como lo siguiente colocas unos libros los colocas aquí y tú colocas el libro acá para que puedas hacer una un mayor una mayor posibilidad de lectura veloz y por cuál razón pues hay muchas razones que tienen que ver con las posturas que tiene que ver con la ergonomía del obviamente de tu cuerpo y eso significa que cuando tú te inclinas muchísimo aquí hay un peso importante que va a ir sobre las cervicales lo cual te va a cansar muchísimo y entonces por eso se coloca la atril además que hay otro tema que tiene que ver con los con los ojos y los cristalinos así que para todos están allá por favor eviten leer sobre eviten leer en en recto por favor ténganlo en cuenta igual si tú para algunos irse a dormir y tomar un buen libro es un excelente somnífero así que pues ahí les dejo la inquietud si tú quieres ser mucho más productivo y bueno y yo digo y para que la gente que quiere leer o sea para que tú quieres leer que es el otro punto importante que quiero que tengan en cuenta o sea ya les dije las posturas en primera instancia el atril que está allí dentro de ese acondicionamiento y el otro punto importantísimo a tener en cuenta es que tú leas con un objetivo claro y qué quiere decir un objetivo claro si tú no le colocas un objetivo a tu cerebro sabiendo que el cerebro es teleológico que funciona con base en objetivos pues no no sabrás que encontrar que quieres con el libro entonces nosotros les decimos siempre los lectores mira define para qué quiere leer si quieres leer por investigar si quieres leer para estudiar si quieres leer como entretenimiento o si tienes otro objetivo adicional lo importante aquí es que tú siempre 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 le digas a tu cerebro porque eso es parte de esa preparación que nos va a permitir generar un procesamiento mayor siempre le digas a tu cerebro qué quieres y para dónde vas cuánto tiempo te vas a demorar con un libro en un principio si no tienes técnicas avanzadas para leer a gran velocidad pues sencillamente tú a ti mismo te dices mira este libro me lo voy a leer en un mes en una semana en voy a leer una parte cada día como tú quieras pero siempre hay que darle el objetivo al cerebro es como cuando tú dices que vas a tener una casa o vas a comprar un vehículo vas a ir de viaje y no dices nunca la fecha de cierre así que para el inconsciente para el cerebro que procesa la información así para él sencillamente podrá ser en cualquier en cualquier en cualquier año de la vida por eso todos estos libros viven aquí en tu mesita noche hasta telaraña le salen algunos y entonces es cuando tú dices voy a comprarme este libro esos libros los voy a leer en tanto tiempo y tú le fijas ese objetivo a tu cerebro fijación del objetivo hay otro punto que tiene que ver con eso la fijación del objetivo es que el cerebro o sea el lector tú como lector ven y te te cuento algo así muy profundo para que lo tengas en cuenta que que lo tenemos allí con base en todo lo que nosotros hemos estado pues trabajando con los lectores de todo el mundo si más de 2100 lectores por todo el mundo que hemos estado trabajando intensamente entonces hay un punto importantísimo es que a veces tu cerebro no te deja leer lo que tú quieras y tú dices pero cómo es eso pues porque hay que entrenar el cerebro porque es que aquí adentro hay una rejilla que de acuerdo a los principios creencias valores cultura educación que tú tengas a veces no te deja pasar alguna información de estos libros y por eso esos libros están en tu mesita de noche por eso están allá tengo amigos que tienen libros en cajas guardados ellos me han contado tengo amigos larias que llevan los libros de sus papás que se los dejaron hace tiempo y descubren un tesoro que era impresionante que está por allá guardado entonces cuando tú decides desembolsarlos es como dice anthony robin me encanta cuando dice agéndalo o sea agarra esos libros y agéndalos cuando voy a leer este cuando va a leer el otro entonces para que lo tengan en cuenta entonces este sar o sistema activador reticular si por ejemplo tú tienes temas como el de jorgen si nuestro querido el director el presidente vialab nos ha compartido y está ahorita pues con su programa de manejo del dinero y cómo hacer dinero ahorita o sea nos está enseñando todo eso pues hay libros como por ejemplo este que no se dejan leer porque y no se dejan leer sencillamente porque si tú tienes problemas con el dinero pues aquí no puede pasar esto tú como imagínate si el señor este tijar becker que va diciendo oiga si no le cabe a usted dice tijar becker si no te cabe a ti la una cantidad en el cerebro pues menos vas a poder hacer la realidad y eso es así exactamente así y por qué no te cabe esa cantidad porque si a ti no te caben mil dólares 10 mil dólares 15 mil dólares 100 mil dólares o como decía tijar becker en uno de los ejemplos que coloca y si no te cabe la cifra 200 mil dólares y tú los puedes producir porque realmente el límite lo coloca el cerebro porque cuando tú decides entrenarte si es aprender decides a conocer acerca de los autores sencillamente el cerebro empieza a expandirse 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 lo que hacemos cuando leemos es que nuestro cerebro se expande y ve posibilidades pero obviamente aquí el tema no sólo ver posibilidades es accionar tomar decisiones tomar acción y perseverar en todos los procesos entonces también por ejemplo aquí hay algo aquí hay uno de estos libros que a mí me encanta también referenciar lo que es el del doctor david pernuther que él dice el cerebro de pan pero si la gente tiene situaciones con los temas de la ciencia por ejemplo ese es un libro científico entonces dicen ahí yo no quiero leer todo eso porque qué pereza todo lo que me dice entonces no lo lees y tampoco y te pierdes de mucha información y conocimiento que este autor te puede generar entonces a veces el cerebro no te deja leer qué hacemos nosotros preparar el cerebro para que tú puedas abrir ese compás y poder permitirte conocer de estos grandes autores cosas extraordinarias muy bien así ya vamos avanzando en estos pasos que te estoy compartiendo para que los tengas en cuenta hay otro punto querido amigo querido embajador que estás allí querido embajador querido lector de alto rendimiento todos los que están aquí al frente tú que estás al frente seguramente estás siempre sediento de encontrar información y conocimiento que te permita ser mejor ser humano cada día que esto se trata esta plataforma la más la plataforma hispanoamericana más grande que hay en este momento en el mundo sí entonces si tú estás ahí te quiero decir una cosa pon cuidado a esto que te digo para que le puedas sacar provecho es el fruto de muchísimos años de estudio de experiencia y de exploración y de investigación con todos los lectores que vienen con nosotros entonces hay otro punto que quiero que tengas en cuenta y que tiene que ver pues con la preparación de nuestro cuerpo y de nuestra mente para hacer los procesos y que realmente puedas leer a más velocidad y que realmente puedas leer con más niveles de comprensión pero que tu cerebro esté preparado porque es demasiado a veces demasiado como decimos nosotros demasiado todo esto para lo que le permitimos al cerebro leer entonces por eso aquí es muy importante la respiración también enviar la estamos compartiendo muchos vídeos que ayudan y que te permiten respirar mucho mejor están los vídeos de verónica cierto de verito están los vídeos de otros docentes que siempre nos comparten su gran conocimiento para que aprendamos a respirar señores porque es que resulta que cuando tú aprendes a respirar sencillamente queridos amigos tu ritmo de onda cerebral baja y cuando tú bajas el ritmo de onda cerebral lo que puede hacer tu cerebro es que capta más información que también es parte de todo este proceso entonces ayer yo estaba compartiendo un facelive de un libro y la mayor parte de los libros de greg braden de yo dispensa y todos ellos hablan de la meditación y tú dices es que ahora nos vamos a mover a volver meditadores pues qué interesante sería que meditáramos todos los días y que por lo menos tres minutos cinco minutos 10 o 20 o 30 lo que cada cual decida estuviera más consigo mismo escuchando su respiración escuchando midiéndose cuántas respiraciones tienes por minuto ejemplo tú sabes que son más o menos 18 respiraciones que haces por minuto bueno y cómo qué pasaría si tú lo haces consciente inhalas y exhalas y es aquí donde nosotros decimos inhala cinco mantén tres y exhala tres es un ejercicio súper sencillo que te lleva a un estado cerebral que te permite captar altos volúmenes de información y eso está muy muy sencillo está muy muy simple de hacer y eso así también cuando tú lo hagas entonces te sientas y también con el tiempo que estás poniendo a los libros pues los vas a leer más rápido bien esto en cuanto a lo que algunos consejos que hoy les quiero compartir y el otro punto es que es muy importante para el proceso lector que tú por favor entrenes tus ojos entrenes tus ojos en técnicas de enfoque y desenfoque ahí te sugiero que vayas a la internet y busques los que son las miradas estereográficas las figuras en tercera dimensión búscalas y por favor entrénate que eso te va a ayudar a ver la vida de otra manera son sencillos consejos que en esta en este hoy en este facelive digamos de consejos número uno te quiero compartir para que tú realmente le puedas sacar provecho a estos libros resulta que tú finalmente te formas por ejemplo de acuerdo a uno de los autores Greg Braden te formas o sea tú eres lo que son tus creencias donde están tus creencias están aquí pero también tú puedes modificar eso a través de tus objetivos a través de tus decisiones a través de las acciones que emprendes emprendas de manera continua y constante a lo largo del tiempo entonces queridos amigos pues hasta aquí hoy les comparto estos tips estas sugerencias para que tú como lector pues puedas aprovecharlas y puedas pues tenerlas en cuenta para ir avanzando en tu proceso de lectura y qué y en qué consiste también ya para finalizar que si lees algo que si lees algo que te llama la atención por favor les estoy diciendo a todos los lectores del mundo compártanlo una frase una historia compártanla con las personas que estén más cercanas a ti con alguien a quien tú le quieras decir algo porque les quiero contar una cosa finalmente aquí adentro de ti adentro de este gran ordenador si es donde se toman las decisiones y si tú realmente quieres aprender a leer y ya sabes leer pero quieres aprender a leer a más velocidad pues tómate estos sencillos tips que te acabé de compartir así muy rápidamente siéntate correctamente con tus pies en el piso en un escritorio coloca un atril fíjate el objetivo para que tú puedas saber exactamente hacia dónde vas maneja la respiración y por favor hace ejercicios oculares y así poco a poco te podrás convertir en parte de ese 1% en el mundo que lea más de mil palabras por minuto lo cual va a permitir que tú seas más creativo va a potencializar tu capacidad racional de tomar decisiones va a potencializar tu capacidad de enfoque para hacer los trabajos que tú quieras hacer y también va a generar dentro de ti una pasión inmensa por el aprendizaje por el conocimiento por el reaprender por el dejar atrás aquello que a ti no te sirve resulta que como todo va cambiando pues el mundo va cambiando y ya quien tiene el poder no es el que tiene el conocimiento quien tiene el poder no es el que ni siquiera lo pone en práctica quien tiene el poder es el que sabe dónde buscar esa información en esta big dara que cada día es mayor pues queridos amigos les envío un grande abrazo mi nombre es Nora Beltrán que es bien comportamiento humano y yo encantada de estar con ustedes hoy tomamos este horario del mediodía también porque este vamos nosotros en este momento vamos para Valencia a nuestro programa de lectura de alto rendimiento y en Europa pues a esta hora es mucho más sencillo que nos puedan ver y ustedes que están en esta hora de almuerzo pasando el almuerzo pues sencillamente que se lleven estos tips grandiosos que les permitan ser mejores pues un grande abrazo queridos amigos y bueno hasta siempre nos vemos en algún lugar del mundo